La persecución, que en la tesis sí que aparece en bastante detalle, incluso hay dos fuentes cristianas que las encontramos, parecido a que nadie decía nada. Una es Teodoretto de Ciro, la otra no me acuerdo, de los siglos III y IV d.C., fuentes cristianas. Uno de ellos afirma de ellos mismos, de los cristianos, que ellos, para diferenciarse de los paganos, Teodoretto de Ciro es esto. Que nosotros, para diferenciarnos del canto de los paganos, elevamos nuestros cantos a una sola vez. El otro lo que dice es que los cristianos, nosotros los cristianos, también para diferenciarnos a los paganos, no usamos instrumentos en el culto. Insisto, todo lo que nos puedan contar, que es que no fuentes, pero lo poco que hay, desde que el cristianismo es un poder real dentro del imperio, hasta prácticamente los tiempos de Guillaume no Machao, es música litúrgica. Es música de puertas de la iglesia para dentro o para afuera, si es una festividad y una capital importante, también. Pero no es la música de la sociedad civil, ni de la de los juerguistas, ni de los pendones, ni voy a decir, ni la de los músicos que cierran muchos bares, porque yo no sé, he sido música toda mi vida, ya no toco, pero sigo cascando y sigo cerrando bares. O sea, que tú te quedas al final, a que te paguen el bolo y te tomas las copas, que te cantas como tú te haces, porque tú eres músico, eres esto arte y tú lo sabes hacer. Si las autoridades cristianas o no cristianas, religios, hoy en día hay ejemplos claros de prohibición, incluso de cantar, entre los talibanes, que no quiero poner ejemplos, pero no saben lo que es que no es nada. Gracias. 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 Gracias.